Bueno, como siempre pasamos a las informaciones de la zona norte del país y tenemos a Iliana en Santiago. Iliana, ¿qué es lo que está pasando? Vuelve recurrente el tema de la basura allí. Adelante. Bueno, tanto así, Ana Rosina, que los mismos mercaderes del mercado que se realiza en Pueblo Nuevo los jueves han decidido manifestarse y dicen que no lo harán frente a las instalaciones del ayuntamiento o institución a la que le corresponde tomar medidas en el asunto, sino frente a la gobernación porque ellos dicen que en el ayuntamiento no harán nada por resolverlo. El presidente de la Asociación de Pulgas del Mercado de Pueblo Nuevo, que se realiza, como te dije, cada jueves, amenaza con tomar las calles y realizar un piquete frente a la gobernación ante el descuido en la recogida de los desechos del mercado y obviamente hemos referido a varios sectores también de la ciudad con esta misma problemática. Si la basura amanece mañana aquí nosotros más tardar, el viernes de la tarde estamos en la calle. Le vamos a dar el día de mañana en la mañana que nos recoge la basura, que si no nos la recoge más tardar, mañana estamos nosotros en la calle a las mediodías. Yo tengo 37 años aquí en este mercado y todavía no había visto una sinvergüenza como esta. Que se acuerde cuando él vino aquí dando abrazos y besitos, sin embargo hoy no viene a recoger la basura. Mira cómo están esas pobres gentes. Si yo hubiera vivido aquí en Pueblo Nuevo, en el Congo, pues esa basura le había montado un camión, le había ido a tirar a su casa. No hay al ayuntamiento, no a su casa, pues yo soy responsable. Hicieron referencia a los beneficios económicos que produce este mercado a través del cobro justamente a la alcaldía de Santiago en los arbitrios que se le hacen cada ocasión de la venta y señalan que estos recursos pudieran ser utilizados de manera eficiente para la recolección de desechos. Recordamos que en el día de ayer moradores del Congo y de Pueblo Nuevo, sectores que se encuentran en la cercanía del mercado, sacaron todos los desechos a la calle y esto en protesta para quemarlos justamente frente a sus viviendas. En otra información, damos seguimiento a la situación de las personas afectadas con el incendio que se produjo en el sector de la Yaguita de Pastor. Los afectados, producto de este fuego que volvió cenizas, decenas de viviendas, se muestran esperanzados en que las autoridades gubernamentales y municipales les extiendan la mano ante la calamitosa situación por la que atraviesan. Desde el día de ayer están siendo dispuestas raciones de comida de los comedores económicos a las más de 60 familias que fueron afectadas. Tanto la gobernadora de Santiago así como autoridades de la defensa civil han estado en el lugar realizando las evaluaciones para disponer ayuda a través del plan de asistencia social de la presidencia. Estamos ayudando con raciones alimenticias, tanta cocida como cruda y con las brigadas de obras públicas pues levantando los escombros. Son 40 casas totalmente destruidas, 20 parciales para un total de 60 y subimos a unas 67 familias. Una depresión que, ¿qué vamos a decir? Lo de Dios tuve, hay que aceptarlo porque uno no esperaba eso, ¿tú entiendes? Así yo llegaba y ve que no pude sacar nada, ni que sea una ropa para ponérmela, lo que hice fue que me puse mala. Esperan que sea el propio presidente de la república que les visite para ver personalmente la situación de calamidad por la que atraviesan, así como lo realizó en la vega ante el incendio que afectó a los vendedores del mercado municipal. Y finalmente fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre enterrado en una playa en Gaspar Hernández, esto en la provincia de Espallati. En este sentido aquí vamos a ver la fotografía del hombre al cual han identificado como Angelis Tavera Gómez, de 24 años de edad. Este fue encontrado a tempranas horas del miércoles enterrado, como les dije, en esta playa. Según las informaciones, este hombre estaba siendo buscado por un supuesto atraco y por este hecho ya se encuentran dos personas detenidas. Para fines de investigación y damos seguimiento, por supuesto. Con esta información, nosotros retornamos con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Buenas tardes.